Y ahí estaremos atentos a aquellos tiempos, si en el acuerdo, en el consenso que mi partido con sus órganos de dirección determina, Alfredo Villegas estará sumado primero a la unidad del partido y segundo a constituir con un proyecto que beneficia a los sinaloenses, pues un proyecto que dé certidumbre, no lo tengo, no está en mi competencia. Lo que sí le digo es que hay diálogo intenso con ellos, respetuoso y de colaboración.